A ver, yo te pregunto, eres un aficionado, tienes el pasatiempo de escuchar música o tu pasión es por la música Bueno, quédate en este video que te voy a presentar un nuevo producto que nos acaba de mandar iFi Audio Y es el HipDuck de tercera generación Este DAC viene con cosas que hacen muy distintas a las generaciones pasadas Gracias a su procesamiento de hasta 16 núcleos Pero obviamente viene con diferencias que obviamente te va a agradar demasiado Es algo que en serio no había visto en un DAC Que nos pueda dar el mejor aprovechamiento y portablemente Así que comencemos con este video Y no, no solamente es un DAC, es un amplificador de audífonos al mismo tiempo Así que viene con sonido balanceado pero al mismo tiempo viene con una configuración más avanzada Para esos audífonos que son muy silbantes Audífonos que tienen esos agudos tan resaltados Que creemos que tengan un rango dinámico pues mejorado Pero al mismo tiempo esos audífonos por más de que intentes buscar Que más que intentes adaptar No se adapta a tu oído porque ya sea que sea molesto Pues este DAC viene con la solución Más adelante vamos a hablar de ese tema Pero por el momento vamos a hacer el desempaquetado del producto Que es muy sencillo Cuenta con lo que es el DAC Que es bastante grande No es un DAC pequeño pero se siente de excelente calidad Un chasis de aluminio que lo hace ver excelente O sea realmente premium lo que es este producto Aparte que cuenta con una batería interna que es recargable Y cuenta con dos cables o adaptadores para lo que es la corriente Y lo que es la administración del sonido Por ejemplo tenemos un puerto que es de USB-C a USB-C Y el otro es de USB-C a tipo A Así que depende mucho para que se vaya a cargar o utilizar Así que no tenemos ningún problema en ello Ya si quieres comprar adaptadores distintos En la página oficial de iFi Audio te los puedes conseguir Obviamente ya es un precio más elevado Por lo que vayas a adquirir porque tenemos el de Lighting Para lo que es el iPhone o también de diferentes entradas Ya dependiendo mucho para que vayas a utilizar lo que es el DAC El punto clave de este DAC es el E-Match Lo que hace iFi Audio con este nuevo procesamiento Se puede decir esta nueva configuración que nos da iFi Audio Es para esos audífonos que tienen un sonido silbante Que ocupan un poquito más de potencia Que ocupan un poquito más de ganancia en pocas palabras Entonces este DAC viene con esta opción Que es un switch ya sea para 4.4 milímetros o 3.5 milímetros para los audífonos Y es para el momento que se vaya a utilizar Lo puedes desactivar si quieres Pero como hay audífonos que obviamente son silbantes Al activar esta opción te va a dar esa mejora Para que obviamente sea un rango dinámico muchísimo mejor O sea realmente mejorado que vamos a sentir un cambio muy fuerte O sea aquí tengo opciones que vamos a probar para obviamente esos audífonos muy silbantes Y ver la mejora que nos puede ofrecer Y que hace el cambio para esos audífonos Y eso es realmente asombroso Porque muchos dicen Oye es que quema los audífonos para que suene menos agudo Pero es que aunque queme los audífonos por muchísimo tiempo Realmente no funciona de mucho O sea lo que hace diferente es el DAC Es lo que hace que tenga un sonido mejorado Ya sea para dependiendo de tus audífonos Ahora puedes reproducir todos los archivos que quieras Incluyendo lo que es MQA Así que tú puedes interactuar o puedes jugar con tus archivos Pero obviamente que este DAC los tenga asimilados Y obviamente pueda reconstruir lo que son esas canciones Para ofrecerte la mejor calidad de audio análogamente Así que obviamente es una La verdad voy a decir que es una chingonería Lo que está haciendo este DAC Porque realmente me asombra demasiado Además vamos a hablar de su precio Que vale casi 265 dólares O sea aproximadamente 4,500, 4,600 pesos americanos Sí, es un DAC caro Pero tengamos en cuenta que viene con cosas bastantes nuevas Esos procesamientos Lo que es el chip que integra Hace la diferencia Y es asombroso los datos que vienen incluidos en el audio Por ejemplo podemos meter lo que es PCM DSD y DXD Así que vamos a tener una resolución de audio De hasta 384 kHz a 32 bits Y obviamente cuenta con Burr Brown Que esto lo vamos a platicar más adelante Burr Brown es un poquito extraño de pronunciar Pero es el beat perfecto para tus canciones Aquí no modifica el beat Así que vas a tener precisamente lo que te ofrece la canción Así que es algo muy interesante de cómo funciona Y esto lo va implementando hace poco lo que es Hi-Fi Audio Y esto ayuda demasiado a que tengas el beat perfecto para tus canciones Ahora, gracias a lo que es Burr Brown Vamos a tener un beat perfecto Pero no solamente se debe a esta asociación Sino que también se debe al XMOS de 16 núcleos Que va a hacer que tenga un procesamiento muy bueno De mejor velocidad Para que esa canción no tenga ninguna modificación O sea, va directamente del formato que se está utilizando de esa canción Para que tengas ese sonido más limpio Más directo Y que obviamente suene espectacular Y no, no nos preocupemos por la potencia O sea, es más que suficiente la potencia que tiene para los audífonos Porque cuenta con sonido balanceado hasta 400 mW A 32 ohms Pero a un voltaje de 6.3 volts Imagínense la potencia que puede administrar para audífonos exigentes Audífonos que te exigen demasiado y hasta 600 ohms Así que realmente está preparado para todo tipo de audífonos Para todo tipo de tamaños Así que no debemos de preocuparnos donde vayamos a utilizar este DAC Porque realmente tiene un comportamiento de audio muy fuerte En este caso voy a estar utilizando unos audífonos abiertos de la marca One Audio Que son de monitoreo Son audífonos abiertos que obviamente tienen la cúpula expuesta Lo que es el driver expuesto De esta manera vamos a notar una firmeza más hacia el audio de alta fidelidad Para obviamente sentir más las diferencias Y acercarnos más a lo que es el DAC Obviamente vamos a experimentar un poquito más Ya que aquí podemos activar la opción de extra bass O lo que sea X-Bass Plus Que ellos le llaman así Pero obviamente como audífonos abiertos No tienen tantos bajos Esto se debe a que buscan más un poco hacia el estudio Hacia el monitoreo de la música El monitoreo de, bueno, de hacer de editor Ya dependiendo de lo que se va a utilizar Así que vamos a poner la prueba Yo ya tengo la aplicación de Cobus Yo tengo Cobus personalmente Y obviamente con el Wi-Fi ya lo tiene detectado De hecho está en color blanco Así que ya les mostré la ficha en la que se está reproduciendo Así que ya estamos hablando de una canción Que viene en excelente calidad de audio Así que vamos a comenzar ¡Wow! Si tiene mucho, mucho que ver En lo que es este nuevo procesamiento Que utiliza de 16 núcleos En serio es asombroso Como es de que lleva el sonido a otro nivel Y de hecho tuve que poner el Power Match Porque estos audífonos exigen demasiado De hecho son de 250 ohms Así que si necesitan demasiada potencia Y eso que me lo ofreció sin ningún tipo de inconveniente ¡Qué bien suena! O sea, hacer audífonos abiertos ¡Wow! Ahora voy a probar con unos audífonos internos Para ver las diferencias que vamos a encontrar Y la diferencia de volumen Porque aquí si tuve que subirle mucho O sea, si tuve que subirle mucho el volumen Para los audífonos que ocupan demasiada potencia Pero ahora vamos a pasar a unos internos Que también son de excelente calidad de audio Bien, ya estamos comenzando con las pruebas De los audífonos Estos son los SimGOT EA1000 Son los audífonos Hi-Res Audio De excelente calidad Ahora vamos a ver las diferencias que vamos a encontrar Este si ya ocupa menos volumen Muchísimo menos volumen Ya la mitad ya escuchan fuerte Pero aquí lo que quiero probar Es lo que viene para reducir La ganancia para audífonos Que son muy silbantes En este caso casi no son silbantes Pero vamos a ver las diferencias Que vamos a encontrar Muy, pero muy interesante Cómo funciona este DAC de Hi-Fi Audio El Hip DAC de tercera generación Es asombroso La calidad que puede mandar Hacia los audífonos Y las oportunidades que tenemos Con diferentes pruebas O sea, realmente Tenemos que diferenciar Qué podemos encontrar Entre unos internos A unos de diadema Que sean cerrados abiertos Y obviamente Ofrezcan diferentes calidades de audio Y bueno Ya tengo más a detalle De cómo puedes aprovecharlo Y las funciones que vienen Ya obviamente probando todo Poniendo lo que es X-Base Poniendo lo que es Power Match Poniendo lo que es Las configuraciones de balanceo Para el audio Ahora sí Vamos a hablar a detalle Para mí Es una experiencia nueva Ya que viene con nuevas configuraciones Para lo que es el Hi-Fi Audio Esto se debe a que viene Con este iMatch O iMatch Que esto va a ofrecernos Una diferencia Para audífonos Que son muy silbantes Nos va a ayudar A reducir bastante Lo que es ese Rango de Dinámico Rango de frecuencia Para obviamente Que tenga un control mejorado Para los audífonos Y obviamente Pueda sacarle más provecho Sin lastimar tu oído Eso me gustó mucho Me gustó mucho Es algo que destaca Esos mínimos cambios Puede ser un destaque Pero más que nada El procesamiento de audio De 16 núcleos Que está utilizando Hi-Fi Audio Ayuda muchísimo Se siente una mejora Increíble Al ser portable Yo no esperaría Que tuviera tanta potencia Es un DAC Que viene por Integrar una batería Entonces esto ayuda Demasiado A que tengas Una muy buena resolución Audio De hasta alta fidelidad Y eso nos ayuda A aprovechar más Nuestros audífonos Ahora Puedes balancear El sonido Dependiendo De las salidas De audio Que tanto quieres Modificar O mejorar La ganancia De los audífonos Hay muchas cosas Que puedes hacer Con este DAC Es algo impresionante Es algo que me encantó Es compacto Entre comillas Compacto Pero realmente Muy completo Eso me gustó mucho Es muy completo Se le saca mucho Provecho a los audífonos Y el detalle auditivo Me encantó Es muy Muy bueno Algo que me asombró Demasiado Fue en que Por ejemplo Puse algunas canciones Que es de Pura guitarra O sea Solo y todo Que destaque O sea Realmente se escucha Muy finito Esos graves Que da el bajo Se escuchan Demasiado bonito O sea Se escucha una presencia De cuando toca la cuerda O sea Cuando pones la cuerda Se escucha Wow Espectacular O sea Se escucha muy finito Es un grave Que se combina demasiado Con la La presencia De los altos Los medios Que hace que sea tan bonito El sonido Me encantó Realmente me encantó Tiene una potencia excelente Realmente no distorsiona Nada En serio Le puedes subir al máximo Y realmente es asombroso Como es de que funciona Pero Si que Me destacó demasiado Con este nuevo DAC Que implementó IFI Audio Pues miren Para su costo Que vale No Si está muy completo O sea Tal vez uno diga Ay es que está muy caro Para lo que ofrezca Realmente no Es muy bueno Es un producto Que va acorde A lo que vale O sea Realmente Es algo asombroso Lo que hizo Y realmente El balanceo que tiene El beat perfecto Que dan el sonido Es espectacular Realmente No tengo Alguna duda Que este DAC Te va a ayudar demasiado A comprar tus audífonos De alta fidelidad O audífonos Que vayan por Hardways Audio Y puedas aprovechar Al máximo Así que yo te recomiendo Demasiado este producto Si estás buscando Algo que vaya De acuerdo A lo que estás buscando Si O sea Aquí ya nos vamos a poner Un poco más duros De que si Estas son pruebas Ya para Alguien que busca Una mejor experiencia De audio Algo que realmente Te apasione Algo que realmente Digas Quiero comprarlo Porque me gusta Escuchar música Por esto mismo Lo voy a comprar Porque realmente Hay muchos motivos Del por qué Puedes comprar este Hi-Fi Audio Porque tiene la potencia Suficiente para audífonos Que son muy pesados En energía Aparte que hay audífonos Que se pueden controlar Demasiado bien Que tienes un balanceo Total para los audífonos Y aparte tienes un control Para lo que es Tu dispositivo móvil Además de que viene Con actualizaciones O sea viene muy completo No tengo dudas De que es un producto Excelente Así que yo te lo recomiendo Ampliamente Si buscas un DAC Amplificado Para tus audífonos Así que nos pedimos El día de hoy Ojalá te haya gustado Muchísimo este video Y nos vemos para la próxima Saluditos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!